La violencia de género se manifiesta de múltiples formas, siendo la más grave la que acaba con la vida de las mujeres, y que en este año han sido 44, a las que hoy recordaremos. Conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día que debe representarse todos los días del año. Yo creo que al final es cierto que existe un problema, que es un problema en el cual todos tenemos que comprometernos y trabajar para que se pueda erradicar de una vez por todas. Cuando te levantas muchos días con noticias de una nueva muerte, en 10 años llevamos 757 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, pues el sentimiento es muy duro. Yo creo que nos enfrentamos a algo que podría considerarse perfectamente como un terrorismo machista, un terrorismo hacia las mujeres. Lo ideal sería que no hubiera que celebrarle, que ya hubiéramos alcanzado esa igualdad que reconocen las leyes en los países democráticos occidentales, esa igualdad de iure, que fuera de facto en todas las capas y los ámbitos de la sociedad, pero mientras no lo sea, pues tenemos que seguir realizando esta labor de concienciación en todos los estamentos de la sociedad, y naturalmente en lo que nos compete como administración, pues tenemos que seguir haciéndolo. Es una lástima que todos los años tengamos que reunirnos aquí para honrar a las víctimas de la violencia de género, espero que más pronto que tarde este asunto se liquide cuanto antes y no sea necesario que vengamos aquí a recordar a las mujeres víctimas de la violencia de género. Toda víctima de la violencia de género es una catástrofe y hay que considerarlo en toda su amplitud, porque este es un problema muy serio que afecta al conjunto de la sociedad, y la consecución de una igualdad real también se pasa por eso, por la tolerancia cero más absoluta hacia el comportamiento machista contra la mujer, y este tipo de actos sirven para concienciar a la ciudadanía de que hay que estar siempre alerta contra esos fenómenos. Debemos usar como herramientas efectivamente la educación como vía de prevención hacia la violencia de género, y por supuesto luchar contra esta lacra para poder erradicarla de la sociedad. Nosotros y nosotras en Izquierda Unida creemos que solo con inversión en programas, en educación, en atención a las víctimas, en atención a los agresores, se puede combatir esta lacra. La educación, que es la parte fundamental, yo creo que es donde tenemos que poner el foco, frente a las medidas también de policiales y de seguridad, y entre todos, los grupos políticos aquí todos a la una, también defendiendo a la mujer y la guardia real. El ayuntamiento se pone al lado de todas las víctimas de la violencia de género para apoyarlas, para decir que estamos a su lado y que denuncien los actos de violencia de género que por desgracia todavía se dan, y yo espero personalmente que algún año dejemos de celebrar este día porque esta lacra social se haya eliminado definitivamente. Gracias.